Decirle al gobernador Miguel Márquez Márquez la difusión de inversiones que llegan a la entidad no violenta, la ley de instituciones y procedimientos electorales. Dijo además que va a continuar con la promoción de esta actividad, de la actividad donde el gobierno convoca a empresas que invierten en Guanajuato. El mandatario estatal aseguró que hay una malinterpretación de los dirigentes de partidos de oposición, quienes denunciaron públicamente la posibilidad de que haya violaciones a la legislación por parte del gobernador a promocionar inversiones en medios de comunicación en periodo de veda electoral. En entrevista Miguel Márquez señaló que los inversionistas que optan por instalarse en Guanajuato buscan que se dé a conocer su inversión. Advirtió también que va a continuar con este tipo de promociones, aunque se considere el periodo de veda electoral, el cual inició con las campañas el pasado 5 de abril y termina hasta un día después de las elecciones, el 8 de junio. Márquez aseguró que la llegada de empresas como Toyota y Ford debe conocerse por los guanajuatenses. Por eso se ha dedicado a dar entrevistas a diversos medios de comunicación en periodo de veda. Yo creo que para las buenas noticias, las inversiones, pues ahí no hay veda. Ahí me queda muy claro. Los inversionistas, los que buscan en eso, que se dé a conocer sus inversiones, que efectivamente sean buenas noticias. Discúlpeme, yo voy a seguir alentando las inversiones en el Estado, no las voy a ahuyentar ni me voy a esconder detrás del escritorio. Yo creo que ahí se malinterpreta. Fue una excelente noticia a nivel nacional, internacional, y que es importante que los guanajuatenses, los mexicanos, la sepan.